I've got I've got ¿Qué significa I've got? Yo tengo I've got Rhythm Ritmo I've got You've got Music He's got He's got Nemesio, ¿te quieres callar de una puñetera vez? Y atender, por favor Sí, he's got A car Voy a ponerlo aquí I have got Si te concentras e intentas memorizarlo Lo memorizarás Si estás hablando con la de enfrente No lo vas a memorizar I have got Music You have got Poneros a escribir Poneros a escribir A copiar Como los niños chicos You have got A bottle Message Message In a bottle Yeah Uh Message In a bottle He has got A heat A heat A 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 Backache Es dolor de espalda Por ejemplo Stomach ache We've got A match Tenemos un partido No, se llama Juan Antonio We have got A match ¿Vale? You've got A what You've got a ¿Qué tienes? You've got an apple Tienes una manzana Vosotros tenéis una manzana O Un ordenador de la marca Apple También podría ser Pero vamos, se llama Mac Hay Mac y esas cosas They've got They've got A what? They've got a boat Road Road the boat Road the boat baby Road the boat Si escucháis música en inglés Aprenderéis inglés Si os interesa lo que dice Claro Y la letra es divertida What's the problem about this? There's no problem So easy ¿Cómo se pone negativa? ¿Cómo se pone negativa? ¿Cómo se pone negativa? I haven't got Got rhythm You haven't got music He hasn't Got a car We haven't got a Match You haven't Vosotros no tenéis un partido They haven't got a boat Ellos No tienen Una barca Y en interrogativa Se le da la vuelta Have I got Have you got Qué difícil Has he got Se le da la vuelta Se le da la vuelta Have we got Have you got Have they got Esto es súper difícil Vamos Esto es, vamos Para matarse Esto es para matarse